Hola, buenos días. Los invitamos al cráter El Seboruco. Aquí les vamos a mostrar exactamente en el mero corazoncito del cráter. Para que se den una idea cómo es. Es lo más bonito que he visto. En toda mi vida. Y para mí fue un reto llegar hasta acá. Porque no todos los turistas llegan. Solamente hasta las antenas. Y los invitamos a todos para que vengan a ver este bonito lugar. No se van a arrepentir. El paseo está muy bonito. Bonito.